Pará, pará, que se viene Peñarol, pará, pará, que Gargano tira, gol, gol, gol de Peñarol, Gargano, que linda sorpresa para los hinchas Peñarol, 48 segundos, Zepelini iba hacia adelante, parecía intrascendente, rebotó la pelota, derivó para Gargano, que sin pedir permiso, sacó un taponazo bárbaro, esto realmente es choqueante, un golazo Gargano, puede ser de enorme perturbación para Deportivo Maldonado, antes del minuto abrió el score con un golazo el capitán Gargano, pasó a ganar Peñarol. Y qué manera de volver, Mota, le pegó de zurda, la clavó contra un palo, Peñarol había salido, decidido a llevarse por delante al Deportivo Maldonado, le puede volver confianza para sentar su juego, gana Peñarol, un gol que lo trae de vestuario. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Coñina 12, para crecer. Tenerosa pena que va a atuar Peñarol, acción recta, el portero Learda que defiende a Tribuna Washington, tal de lo que sería, Lanfran, el Estadio Centenario, está bien perfilado a Piquérez, habla con un par de compañeros, vamos a ver, ahí está Piquérez, por donde anda Albert Martínez, autoriza el juez, va el piloto, tiró, gol, gol de Peñarol. Gol, colgalo Álvarez Martínez, colgalo, no se la pasaba, bajaba un kilómetro, quería tocar la pelota con mayor insistencia, este tiro libre, enjuada polémica, allá decreta que tres elementos se colocaran, ante una posibilidad de toque de pronto, pero Álvarez Martínez la colgó, lo dejó parado, literalmente paralizado el portero Learda, y a los 43 la colgó. Gol, repetimos Álvarez Martínez, ahora Peñarol, en partido complicado, está ganando 2 a 0, colgalo Álvarez Martínez, colgalo. Y se picó el partido, porque claro, reclama Deportivo Maldonado, que no era mano de Tealde, y yo creo que le asiste razón, de acuerdo a la nueva reglamentación, porque pega arriba el antebrazo, casi que en el hombro. Bueno, eso muy poco le importó a Agustín Álvarez Martínez, un hombre que tiene varias virtudes, entre ellas, el tiro libre y la pelota quieta, la colgó de ángulo, Peñarol no la pasó bien en el primer tiempo, pero por su efectividad, está ganando por 2, aquí en el campeón del siglo. ¡Hábitab! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, hay córner que va a tomar Peñarol, se va a adelantar Trindade. Pensaste en ahorrar, pensaste en supermercado La Familia, en Sauce, otro supermercado de Tamisur. ¡Qué golazo de selección en casasantiagomiguel.u y la mejor línea de Somier para tu descanso! Envíos a todo el país, buscanos en el Facebook, en Instagram, en Casasantiago, Miguel y ponete ese liste. Levanta la pelota Trindade, casi gol en contra, no, ¡gol en contra! ¡Gol de Peñarol! Vino al centro y Varela anula la resistencia de su propio portero Lerda. ¡Gol en contra, 26 minutos! ¡Gol justo! Allá cabeceo hacia atrás. ¡Qué cabeza! ¡Dios bendito! ¡Qué cabezazo de Varela hacia atrás! ¡Increíble! No sé, saltó mal, no sé qué nos molestó. La clavó en la base, el vertical derecho. Ahora Peñarol está ganando 3 a 0, gol en contra del futbolista Deportivo Maldonado. Bueno, venía madurando el tercero de Peñarol, pero nadie se lo imaginaba que fuera de esta forma. Deportivo Maldonado se pinchó con el segundo golazo de Peñarol, el tiro libre de Álvarez Martínez en el cierre del primer tiempo. Ya en el segundo tiempo no tenía respuesta el conjunto fernandino. Un golazo, ¿no? Pero en contra de Varela se termina el pleito en el campeón del siglo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Para, para! ¡Que tiró de moquillada Álvarez Martínez! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! Bueno, una conquista bárbara. ¡Qué dos tiros de Álvarez Martínez para sus dos anotaciones! Una fue de tiro libre. Ahora le pegó en forma electricizante, llenó todo, todo, la empeina de su botín derecho. La colgó del ángulo superior derecho, el portero Lerda. Está ganando Peñarol 4 a 0. Dos golazos, uno de pelota detenida, otra en movimiento 37 minutos. Impresionante el goleo, impresionante el tiro en la pena de ejecución libre. Y ahora con pelota en movimiento del futbolista Álvarez Martínez, Peñarol gana 4 a 0. Diamante en bruto de Peñarol para que recorran las cadenas internacionales estos dos golazos de Agustín Álvarez Martínez. La máxima figura de la tarde aquí en el Campeón del Siglo para encuadrarlo. ¡Qué golazo que se mandó el Botija! Figura consular en la goleada de Peñarol, partido que hace rato ya estaba liquidado. Habitaba, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche para crecer! ¡Que viene el deportivo por parte Facundo Oquita!